Buenas noches señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En España hay dos o tres generaciones de españoles que en su vida, en su vida han visto permanentemente unas siglas. Fe de las Hons. Hoy es algo que a la mayor parte de la gente, bueno a la gente más joven, pues le resulta extraordinariamente ajeno hasta el punto de que hay quien lo pronuncie en inglés. Y sin embargo fue importantísimo en nuestra vida pública. El otro día hablábamos con Eduardo García Serrano sobre cómo nació la falange. Hoy hablaremos también con Eduardo García Serrano sobre la otra parte de esa ecuación, las Hons. ¿Qué eran las Hons? Hoy lo vamos a ver. Durante mucho tiempo en España toda la vida pública estuvo presidida por el Movimiento Nacional, que era el aparato del régimen de Franco, construido sobre la base de la falange española tradicionalista de las Hons. Casi todo el mundo sabe qué fue la falange, pero ¿qué eran exactamente las Hons? Las Hons eran las siglas de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, un minúsculo grupo de carácter patriota y sindicalista con fuertes influencias del fascismo europeo, que nació en octubre de 1931. Las Hons eran a su vez resultado de la fusión de dos grupos de talante muy distinto. Uno era el reunido por Ramiro Ledesma Ramos en torno al semanario La Conquista del Estado. Ledesma era un joven intelectual fascinado por Mussolini, que soñaba con una revolución nacional que implantara un Estado sindical. El otro grupo eran las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, lideradas por el abogado vallisoletano Onésimo Redondo, un núcleo de carácter fundamentalmente agrario que aspiraba igualmente a una insurrección nacional contra la Segunda República. Ambos grupos, anticapitalistas y anticomunistas, constituyeron el primer embrión del fascismo español. La órbita de Ramiro era urbana y más intelectual que política. La de Onésimo era rural y más agraria que intelectual. Onésimo era católico, Ramiro era ateo, pero les unía una inspiración común, un estilo común y, sobre todo, enemigos comunes. A las Juntas se les ha reprochado su recurso a la violencia en el tenso clima social de la Segunda República. Sin embargo, la realidad es que las Juntas no causaron ninguna víctima mortal a las izquierdas, mientras que dos de sus miembros morían asesinados en distintos altercados. Por otro lado, las Juntas jamás pasaron de ser un grupo extremadamente minoritario. El 4 de marzo de 1934, las Juntas se fusionaban con otro grupo de corte nacional revolucionario, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera. Nacía así Falange Española de las Juntas. Ramiro y José Antonio se separaron poco más tarde, pero Onésimo permaneció junto al líder de Falange. Y las Juntas ya nunca serían otra cosa que Falange. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, así como en el caso de Falange no está claro decir que esto era un grupo fascista, porque tenía características muy singulares, en el caso de las Juntas sí que está claro que lo que mueve inicialmente tanto a Ramiro como a Onésimo, y muy específicamente en el caso de Ramiro Ledesma Ramos, es el ejemplo del fascismo italiano. Efectivamente, las Juntas es el fascismo europeo, concretamente el fascismo italiano, trasladado, pasado por el cedazo de la profunda revolución hispana que ambos propagaban, tanto Ramiro como Onésimo Redondo. Los dos estuvieron en Alemania, Ramiro Onésimo Redondo estudia Derecho compaginando los estudios de Derecho y pagándoselos trabajando en el Ministerio de Hacienda, entonces, funcionario pequeño de Hacienda, y así se paga la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca. Él proviene de una familia de Quintanilla, en el Quintanilla de Onésimo, donde Aznar jugaba el dominó con flaga. Supongo que la ley de memoria histórica le quitará el apellido al pueblo. Y hasta el dominó. Él es de una familia de campesinos castellanos, vive en una casa de adobe, en Quintanilla, y es un hombre que entiende a España e interpreta a España el sueño imperial español, la realidad imperial española, por mejor decir, a través de Castilla. Es, según los periféricos, pues un castellano centrista, pero no en el sentido autonómico de la expresión, sino en el sentido imperial de la expresión. Él, cuando termina la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca, se traslada a Alemania como lector de español. A Mannheim, efectivamente. Y allí, pues, descubre, en 1928, él acude como lector de español a Alemania, allí descubre y se empapa del fascismo europeo. 1928. Estamos muy lejos todavía de que Hitler sea lo que va a ser dos o tres años después. Quedan unos pocos años. Y Onésimo, en Alemania, pues queda fascinado. Él ya lleva el embrión dentro y queda fascinado al descubrir la revolución socioeconómica y nacional que el fascismo pretende hacer en todas las naciones de Europa. Hay que decir, porque esto hoy, tú has hecho referencia en la presentación a que dos generaciones y media de españoles ya no saben interpretar ese acrónimo, FED de las HONS, no saben interpretarlo, mucho menos FED y de las HONS. Ya hablaremos otro día de eso. Ya hablaremos otro día de eso. La verdad se complica. Entonces, más de media Europa era fascista. Claro. Más de media Europa era fascista. Hay que decírselo a nuestros televidentes más jóvenes, todos ellos desconocedores de lo que era el fascismo, pero sí víctimas de la propaganda antifascista. Bueno, conocen el fascismo que perdió, conocen el fascismo que perdió, con lo cual la imagen es perfectamente distinta. Onésimo, a pesar de que su primera fascinación es en el nacionalsocialismo alemán, Onésimo es profundamente católico. De hecho, viene de Acción Católica, trabaja para el sindicato de la Remolacha, que es un sindicato vinculado a Acción Católica. Él vuelve de Alemania y funda ese sindicato en Castilla y es un sindicato que empieza a funcionar sorprendentemente bien para los intereses netos, estrictos, de los agricultores, de los campesinos castellanos. Sorprendentemente bien, de una manera fantástica. Funda el diario Libertad y paralelamente en Madrid, Ramiro de Desmarramos, que tiene el punto de unión con Onésimo de su profundo sentido hispánico, pero que es ateo, también ha estado en Alemania, Ramiro es el fascista puro. Ramiro es un tipo que proviene también del campo, es de Zamora, de un pueblo de Zamora, de familia humilde, se gana la vida como... Opositando a Correos, si no me equivoco, que trabaja en Correos, efectivamente, pero es un lector. Es un lector. Nietzsche, Sorel, ese mundo es propiamente fascista. Ramiro es un intelectual, o sea, Ramiro, para los hombres de la época, pues Ramiro hace filosofía y letras y hace físicas y matemáticas. Sí. Ciencias físicas y matemáticas, lo que hoy son ciencias exactas separadas de... Él es un discípulo de Ortega, trabaja, colabora en la revista Occidente. Ramiro tiene ese corte intelectual que no tiene Onésimo Redondo. Onésimo Redondo es un hombre estudioso, es el típico castellano, muy trabajador, muy estudioso, pero no es un intelectual. Es un hombre de mucha acción. Ramiro, en un principio, es un hombre de pensamiento, exclusivamente, y sorprende a propios extraños cuando decide dar el paso y pasar a la acción, porque él está catalogado en su microcosmos intelectual, que no intelectualoide, sino intelectual de verdad, pues está catalogado como un pensador. Estamos hablando de finales del año 31. La República se acaba de proclamar y lo que singulariza a estos movimientos, por minoritarios que sean, es que los dos coinciden en una cosa. La monarquía muerto, bien muerta está. Bien muerta está. Que es lo nuevo, claro, en el ámbito de la derecha, por así decir, española. Con la proclamación de la República y los primeros compases de la República, los dos, Ramiro en Madrid y Onésimo en Castilla, pues denuncian lo mismo paralelamente, tanto en libertad como en la conquista del Estado que ya ha fundado Ramiro Desmarramos. Una revista extraordinaria. Coinciden en lo mismo. La derecha es un movimiento caduco, cansino, negligente, acabado. La política de derechas ya no conduce a nada. España es víctima de esa derecha que viene desde el siglo XIX. Es un desastre. Con eso no vamos a ningún lado. La izquierda es una borrachera de violencia marxista y de propaganda marxista, de rencor marxista. Ahora, ambas apreciaciones son ciertas. Entonces, ellos lo que pretenden es una gran revolución nacional, la conquista de los medios de producción y de la riqueza nacional para los trabajadores y llevar a los trabajadores a la gran empresa nacional de la revolución profundamente hispana. Porque cuando están los dos en Alemania les sucede algo que no les sucede a los españoles de hoy. Los españoles de hoy, cuando están en Alemania, se convierten un poco, se vuelven un poquito papanatas magnificando la insignificancia de su propia patria al estar en Alemania. Ellos no. Precisamente su paso por Alemania les amplía la grandeza de la nación española porque están en tierras del emperador. Nació el emperador. Siendo dos sujetos tan distintos, es curioso que la crónica no recoge ningún enfrentamiento entre ellos. No. Se complementan bastante bien. Muy bien. Y es cierto que viven en unos sitios separados, en fin, que el grupo es pequeño, por otra parte. Ramiro es un urbanita que aporta a la falange el obrerismo urbano y Onésimo es un campesino castellano que aporta a la falange todo el movimiento rural, todo el movimiento agrícola, la España agrícola. Los roces se producen después, mucho después, una vez que ya ambos han entrado en contacto, fundan las JONS y ambos juntas de ofensiva nacional sindicalista. Ramiro había fundado las juntas castellanas y al fundar las JONS entran en contacto con José Antonio Primo de Rivera y a partir de ahí se produce un acercamiento que finaliza en la unión la unificación de falange española con las JONS el 4 de marzo del 34. Más de dos años en Valladolid de tanteos. José Antonio, hasta entonces, lo hablábamos el otro día, había estado dedicado a recuperar la memoria de su padre hasta empezar a volar solo. Las JONS aportan el yugo y las flechas, que es unidad de Onésimo, del mundo de Onésimo. La bandera roja y negra, que es unidad de Ramiro, si yo no estoy equivocado. El embreno en una garra hispana que ahora lo encuentras en internet, pero que no se llegó a convertirse en símbolo político y mucho menos en símbolo de Estado. En símbolos que se han dado. Los ramiistas. Exactamente, los ramiistas. Y Ramiro desaparece de la escena después de la fusión con falange, como se dice, porque era más de izquierdas o sencillamente, porque es una cosa, la verdad, un término un poco guacuo en este contexto, o por incompatibilidad de carácter. Vamos a ver, Ramiro rompe con José Antonio, Onésimo no, cuando se produce esa ruptura. Ramiro le reprocha a la falange su matiz burgués, su matiz excesivamente intelectualoide, no intelectual, sino intelectualoide, y rompe con José Antonio, Onésimo no. José Antonio le reprocha, a las Hons de Ramiro, su estrategia excesivamente trotskista, porque se ha trufado de trabajadores que vienen de la izquierda. Sí, ¿verdad? Vienen de la izquierda y descubren en las Hons lo que ellos quieren de verdad. Lo que ellos anhelan, la lucha que ellos pretenden está en las Hons. Pero claro, son trotskistas. Y al final es la revolución de clase. Es interesante. Bueno, de lo que significó, ya que hemos visto que fue falange, ya que hemos visto hoy que fueron las Hons, de lo que significó después falange, hablaremos en otro programa, porque ya digo, fue determinante para la historia de España. Hoy no hay tiempo para más. Eduardo, muchísimas gracias. Hay que ampliar esto. No, vale. Hay que ampliar esto. Y a ustedes, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Tiempos Modernos.